Leyes que protegen y promueven derechos. Código integral penal. Economía social de los conocimientos, creatividad e innovación. Fortalecimiento a los regímenes especiales de seguridad social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La que regula a las compañías que financien servicios de atención integral, de salud prepagada y a las de seguros de asistencia médica. Recursos hídricos, usos y aprovechamiento del agua. Tierras rurales y territorios ancestrales. Gestión de la identidad y datos civiles. De educación intercultural. De justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar. Consejos nacionales para la igualdad. Creación de la Universidad Nacional de Educación. De las Artes. Yachay Regional Amazónica. Aplausos.